bienvenidos amantes del subsuelo bienvenidos a charlando de minas el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales bienvenido a un nuevo capítulo de las noticias mineras del mes en estas vamos a repasar las noticias mineras del mes de abril y como siempre tenemos a david con nosotros hola david cómo estás cómo ha ido este mes muy bien gracias cómo ha ido este mes en el programa pues las últimas desde las últimas noticias hemos tenido unos capítulos realmente muy interesantes y buenos vamos a resumirlos la primera semana después de las noticias tuvimos el honor de entrevistar a la doctora sama bilbao directora del world nuclear association donde charlamos de la energía nuclear en general su rol en un mundo futuro electrificado y el rol que va a tener para permitir los objetivos de co2 y combatir el cambio climático pero es que además y lo más interesante para los inversores es que pudimos charlar en profundidad sobre la oferta la demanda los cuellos de botella la que en la producción de uranio y básicamente revisar la tesis de inversión en la siguiente semana entrevistamos a sergio rivera vp de exploration de marimaca cooper marimaca es uno de los grandes descubrimientos realizados en el mundo del cobre y es uno de los pocos proyectos que hay una completa seguridad que va a entrar en producción todo el ser en chile es un proyecto muy especial por su simplicidad y su por bajo coste cerca del mar lejos de las cordilleras con diferente infraestructura y acerca carreteras electricidad agua y además es que es un gran candidato a tener el cobre verde seguramente van a generar parte de la energía con energía eólica así que creemos que es un gran activo de valor para el futuro y es un placer haberlas tenido en él en el programa así que si estás pensando en invertir en un activo echa un vistazo a la entrevista finalmente la semana pasada tuvimos el placer de entrevistar y charlar con víctor urrutia que es psicólogo y trader él es el fundador del canal de youtube del psicólogo del training donde básicamente une sus dos pasiones no el profesional que sería la psicología y su hobby que sería training sobre todas las personas que se inician en activos volátiles como son las materias primas les es muy complicado afrontar dicha volatilidad de los activos o también a la gente que empieza les es asumido es complicado sumir pérdidas o mantener una posición que está en rojo cuando aunque sabes de que la tesis sigue siendo válida entonces víctor nos recomendó no que tenemos que cuidar no este factor psicológico y nos da diferentes tips para intentar reducir el estrés o la ansiedad que nos puede causar todos estos perámetros víctor nos aporta en este programa consejos profesionales y herramientas que por lo tanto son muy interesantes tanto para los inversores novatos como los inversores que ya llevan un tiempo y antes de empezar con las noticias del mes recordar que tenemos una página web que estamos actualizando mensualmente y donde vamos a generar en un futuro si dios lo permite una newsletter así que pedimos a los usuarios que estén interesados en seguir suscribiéndose vale para conseguir esta información adicional en el futuro también os pedimos que nos contactéis tanto por vía web por twitter por lo que fuera si queréis que haya alguna empresa de las cuales no hablamos que queréis que incluyamos en las noticias al final por ejemplo en el mes pasado nos dejaron un comentario en un vídeo de youtube y entonces nosotros hemos visto de que tenemos que controlar esa empresa para nosotros es muy agradable tener el feedback de la audiencia y por lo tanto poder intentar gestionar todas estas recomendaciones para seguir adelante entonces sin más david vamos a empezar con los resultados de quarter de las compañías venga vamos allí empezamos por jicla mining ha publicado su producción de plata y oro del primer trimestre de 2022 los puntos destacados incluyen la producción de un millón de onzas de oro y 8700 onzas de oro barric gold ha informado las ventas del primer trimestre que son de un millón de onzas de oro y 110 millones de libras de cobre 110 millones de libras de cobre así como una producción del primer trimestre de un millón de onzas de oro y 101 millones de libras de cobre first majestic ha anunciado una producción total de 2,6 millones de onzas de plata y 600 mil onzas de oro en el primer trimestre de 2022 new crease mining ha publicado su informe trimestral los aspectos más destacados incluyen la producción de oro de 480 kilos onza ahora de oro alamos gold ha informado sus resultados financieros del primer trimestre finalizando el 31 de marzo de 2022 en el trimestre la empresa produjo 100 mil onzas de oro y registró ingresos de 184,5 millones de dólares ático mining reportó una utilidad neta de 7 millones para 2021 en comparación con los 8,4 millones del periodo del año anterior a pesar de que las ventas aumentaron un 22% a 72,7 millones el aumento de los ingresos se vio compensado por mayores impuestos intereses y gastos generales tanto administrativos y pérdidas por cobertura de metales y tipo de cambio muy bien vamos a pasar a las noticias de recursos operaciones y decisiones estratégicas alamos gold ha comenzado la construcción de la expansión de la mina island gold en un intento por aumentar la producción reducir los costos y convertirse en un motor económico para la región de algoma en otario canadá coeur mining ha informado los planes para invertir aproximadamente 40 millones de dólares en la exploración de este año corp mining ha descubierto un cuarto afloramiento llamado galaxy en el proyecto imperial gold gold shore resolves ha publicado una nueva actualización sobre las actividades del proyecto moss lake para el próximo periodo de exploración de la de primavera y verano barry gold dijo que el gobierno de república dominicana completó una revisión estratégica de la ubicación del nuevo tsf para la mina pueblo viejo en el nuevo tsf forma parte del proyecto de la expansión que está diseñando para extender la vida útil de las minas más allá de 2040 y respaldar una producción anual superior a 800 kilos 11 gold royalties se complace en anunciar que ha completado su transición previamente anunciada con monarch mining conforme a la transición gold royalties proporcionó 45 millones de dólares en financiamiento adicionales a monarch a cambio de aumentar el tamaño de los royalties existentes de la compañía y proporcionó un millón de dólares adicional en el financiamiento a participar en su colocación privada comercializada gato silver suspende las operaciones mineras de forma temporal el gobierno mexicano ha suspendido sus permisos de explosivos de explosivos debido a un incidente de las minas bajo tierra donde no hubo daños personales es que la verdad es que gatos no no está levantando cabeza entre los anuncios de los mes pasados y ahora que tienen problemas con explosivos bueno yo no sé cómo va cómo va a seguir pero vamos no no pinta no pinta muy bien este mes creo que no tenemos noticias de sostenibilidad la verdad que siempre las noticias de sostenibilidad son un poco así así que no sabes bien bien si ponerlas o no debido a su gran o poco impacto así que seguimos con las mineras que han iniciado perforaciones o que han dado resultados de perforación vamos en david silver ha anunciado los resultados recientes de su perforación de su programa de exploración en la mina guanacebi en el estado de urbano méxico los puntos destacados incluyen 6 gramos por tonelada de oro y 1.300 gramos por tonelada de plata en 7,5 metros and gold resource ha anunciado el inicio de preparación de su programa de perforación en iron byte en navada según un comunicado de prensa la perforación de la fase 1 comprenderá 5 pozos con un total de 3.000 metros y puede ampliarse hasta nuevos pozos en debiador silver ha informado los resultados positivos del programa de exploración en su curso de su proyecto parral en el estado de chihuahua méxico según un comunicado de prensa la empresa ha perforado más de 4.300 metros en 21 barrinos en sus áreas a en sus áreas a lo largo de la estructura beta colorada desde principios de diciembre pasado seabrage ha completado el programa de perforación en su proyecto snowstorm de lo que es propietario el 100% en el norte de nevada cantera minerals ha informado los resultados del programa de perforación diamantina de 4.200 metros en su wilding gold project de propiedad absoluta en el centro de newfound lane en canadá solaris resource tiene una perforación que conectó guaritza este y guaritza central con un destaque de 615 metros a 0,65 por ciento cobre equivalente desde 275 metros de profundidad dentro de un intervalo más amplio de 900 metros a 0,50 por ciento cobre equivalente desde la superficie sls informó pozos adicionales en guaritza que expandieron el área de extensión creciente que permanece abierta con seguimiento y perforación en curso no la verdad que solaris un poco con esta con esta noticia no está juntando los distintos depósitos y la verdad que puede hacer que la operación en general sea mucho más fácil y mucho más atractiva si consigue si consigue conectarlos todos realmente solaris es una una gran un gran asset a tener en cuenta en el mundo del cobre lucy minerales recibió los resultados del ensayo para la zanja de 21 del trabajo en curso en el descubrimiento de oro de huayca en su propiedad fortuna no sur de ecuador con 5,25 gramos tonelada de oro en 14 metros muy bien pasamos a merchant adquisitions newmont corporation ha anunciado la participación del restante del 5 por ciento en yana cocha en su mitono corporation por 41 48 millones de dólares arcelor militar ha firmado un acuerdo para adquirir una participación accionaria del 80 por ciento en la planta de hierro de la empresa austriaca boestal pin asante gold corporation ha firmado un acuerdo de compra king ross gold corporation para adquirir el 90 por ciento de la mina de oro chirango en ganga por un total de 225 millones de dólares muy bien vamos a mirar ahora que han hecho las materias primas durante este último mes el oro terminó en marzo a 1930 para terminar en abril por debajo de los 1900 la plata cerró marzo a 24,6 subió hasta los 26 para ir bajando sin freno cerrando a los 22 con 6 el cobre terminó marzo con 47 y terminó un mes en la zona de 47 la realidad es que los confinamientos en china vuelen a la antecesión de la economía el hoy ha estado en el lateral todo mes cerrando por encima de los 100 dólares el petróleo no ha reaccionado de las mismas maneras que el confinamiento chino y sólo se puede esperar una subida cuando todo esto pase el gas europeo sigue en lateral como petróleo veremos cómo afecta cuando empiezo consumo eléctrico de verano los aires los aires acondicionados estarán prohibitivos el uranio que lo teníamos a 58 siguió subiendo hasta rozar los 65 donde ya es un precio que empieza a ser atractivo para volver a desplomarse hasta los 52 muy bien david entonces ahora ya pasamos y nos queda la mejor y la peor noticia del mes y aquí es vamos a juntar las dos porque la peor es que david nos deja pero es porque va a ser padre entonces evidentemente todos los que somos padres sabemos de que esto consume mucho tiempo y no se podrá combinar a las diferentes cosas que le quedan por hacer así que con estas noticias de este mes él nos deja la aventura al menos de momento así que agradecerle evidentemente todo el trabajo y el esfuerzo que ha puesto en dar una mano en estas noticias durante este tiempo y la verdad que esperemos de que todo le vaya muy bien en este futuro cambio de etapa que eso sí que es una inversión a largo plazo digamos una inversión que tampoco pinta que voy a recuperar siempre pierdes esa inversión en plan dinero pero bueno se supone que lo recuperas por otro lado así que contento un poco asustado pero bueno supongo que es lo típico que toca a los padres los padres primerizos así que nada ha sido un placer poder acompañarte estos meses poder echarte un cable y nada espero cuando tenga todo un poco más normalizado y tranquilo y más a mano día a día poder volver a incorporarme o menos echarte un cable con lo que pueda este podcast no deja ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas en este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo si crees que el contenido vale la pena por favor dale me gusta suscríbete al canal y compártelo soy amadeu bonet bienvenido a charlando de minas